A ver cuando pasa esto, dios, nudaco Me dio un sí Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube Espero que el curso se esté yendo genial, que estéis sacando súper buenas notas Y que tengáis las mismas ganas, o más que yo, de que llegue la Navidad Por eso me he vestido tan navideña Últimamente me habéis estado pidiendo un montón que haga este vídeo Así que finalmente aquí lo tenéis Como... Ay, se me ha enganchado el anillo Lo que decía Como edito mis fotos de Instagram Que por si no me seguís Y ya que estamos, pues también os voy a explicar Cómo hago las fotos, con qué cámara, quién me las hace Cómo me las paso al móvil, etc, etc Así que no me enrollo más Y... empecemos Me acabo de pintar los labios porque me veía la cara muy apagada Así os gusta más Bueno, mi idea principal del vídeo era hacer primero las fotos Y luego con una de ellas seleccionarla y enseñaros cómo la editaba Pero como no hay nadie en mi casa Voy a editar una foto random de mi carrete Y luego os enseñaré cómo haría una foto en un día normal en mi vida Os voy a dejar por aquí mi móvil para que no os perdáis ni un solo paso Y que estéis atentos Bueno, también quería dejar claro que yo normalmente a las fotos les pongo un filtro de VascoCam O como queráis pronunciarlo, que cada uno lo pronuncie como le dé la gana Y va que chuta Pero en algunos casos hay fotos que me piden un proceso más elaborado Ya sea porque la luz es mala o porque tienen poco contraste y cosas así Entonces hoy os voy a elegir una foto en la que pueda hacer más pasos Y para que os lo pueda enseñar mejor Y para que el vídeo sea más largo también Así que empecemos Vale, pues primero abro Snapseed Y aquí le vamos a mejorar las luces y todo eso que os he comentado anteriormente Bueno, también os quería ir explicando que soy una Instagramer De las que no se curran el feed de Instagram Quiero decir, yo no miro del plan Esta foto concuerda con esto, entonces la subo No, yo si me apetece subir esa foto, la subo Así que podéis ver que mis colores no son... No van nada compaginados, pero bueno, no me importa Voy a mejorar foto Pero sobre todo cuando son así fotos de naturaleza, como yo les llamo Les subo el ambiente Para que tengan mucho más color Saturación Un 8, venga Sombras Le pongo menos sombras Y menos luz Menos brillo, perdón Un poco más de ambiente, venga Dale al ambiente Y le pondremos un poquito más de calidez Y un toque de él Le quitaremos toque de él Mirad, esta sería la diferencia Que quizás algunos decís Pues si no sirve para nada Pues no Queda mucho más bonita Vale, entonces la guardo Guardar una copia Y me dirijo a... ¿Dónde está? Aquí A Visco Camp Visco Camp V-S-C-O-C-A-M Como le queráis llamar Abro la foto Y a ver Como ya he dicho No tengo un filtro específico Pero por ejemplo De los que más me gustan Son el E3 El E3 lo pongo mucho El E5 también El HBI1 también El C6 también O el A4 Estos serían los que más pongo Y este por ejemplo Me gusta como le queda El E3 Mirad que bonita Bajo bastante el efecto Porque no me gusta Que se vea demasiado retocada Siempre le aumento El perfilar Porque tengo mucha manía Me gusta que se vea Con calidad Y después de tanto retoque Que le ponemos Pierde mucho la calidad Mirad que bonito es el lago Que agua más bonita La recorto Porque en Instagram Me pide unas medidas Y veis que está como Un poco torcida Pues me da mucha rabia Cuando las fotos están torcidas Ahí La he liado Así que La pongo Recta Ahí Más o menos Le voy a perfilar más Porque aún la veo un poco De mala carita Y mirad que bonita He hecho esto Uno de los efectos Que me preguntáis más Cuando lo pongo en las fotos De plan ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Es con Afterlight Abrimos Afterlight Y entonces muchas veces Yo le pongo Este efecto Que yo le llamo Efecto vintage Llamadlo como queráis Pero mira A mí me gusta llamarlo así Y queda muy bonito En esta foto justamente Quizás no tanto Pero mira Os lo enseño Para que veáis Como lo hago Nunca pongo al máximo Normalmente Pongo Casi a la mitad Y luego Otra cosa que me pedís Un montón Es ¿Cómo pongo El puñetero marco? Y es simplemente Yendo aquí Instant film Y aquí tenéis Un montón de marcos Que podéis poner Que queráis Por ejemplo Este es muy bonito O este también O este Pondré este Bueno este también es bonito Pero me corta el pie Así que pondré este Y hasta aquí Estaría Una manera Easy peasy De retocar Una de mis fotos De Instagram Rápido Fácil Sencillo Todo easy Entonces para los que Sí que os gusta Curraros Que cuadre vuestro Instagram Que quede bonito Vuestro feed Hay una aplicación Que se llama Unum Vamos a entrar Donde se os cargan Todas vuestras fotos Que ya tenéis subidas Y podéis mirar Cómo quedaría La que vais a subir ahora Como podéis ver Mis fotos Ninguna cuadra con ninguna Pero bueno ¿Verdad? Así también tiene su gracia Vamos a mirar Cómo quedaría La foto que acabamos de editar Y así quedaría Entonces podéis ir Cargando por aquí Más fotos Más fotos Más fotos Y poder ir mirando Cómo quedan Ya os digo Yo nunca lo hago Mira que lo tengo ¿Eh? Alguna vez He caído Pero siempre me acabo olvidando Una vez editada Simplemente Abro mi cuenta de Instagram Pienso algo Que os quiero comunicar Algo De lo que quiera saber De vosotros Y publico la fotografía Así de fácil Ya veis que he tardado nada Y a continuación Bueno Cuando llegue Alguien A mi querida casa Porque estoy más sola Que la una Os enseñaré Cómo hago las fotos Y luego Cómo me las paso Al móvil Ya ha venido mi madre Y me va a ayudar A hacerme las fotos Ahora viene cuando A usted le gusta Entonces Muchas veces Algunos de vosotros Me habéis dicho Del plan Buah Las fotos Tú Carla Tardas el plan Una hora Por foto Te las hacen Fotógrafos Profesionales Están ahí Estudiadas Y no Yo básicamente Salgo a la calle Estoy andando Con mis amigos Con mi familia Con mi novio Y si veo algún sitio Que me guste Que quiero hacerme una foto Y pues le digo Espera, espera Un momento Hazme una fotito Y nada Ya a veces las hago Con el móvil Bueno De hecho La mayoría de mis fotos Las hago con el móvil Tengo el 7 Plus iPhone 7 Plus Estoy súper contenta Con el modo retrato En serio Va genial Y si no También me las hago Con mi querida cámara Que es con la que Me estoy grabando Hola cámara Que es el modelo Sony Es el modelo Sony Alpha 5000 Esta es la cámara Que yo uso Mira, mira Un primer plano Se va a hacer ella sola Y me gusta mucho La de la pantallita Y aprovechando este momento Me gustaría preguntaros Si me recomendáis Alguna cámara Porque estoy muy contenta Con cómo graba Pero quizás Las fotos las hace buenísimas Pero a veces Me pierden bastante calidad Y no me gusta En el caso De que haya hecho Las fotos con el iPhone Pues ya las tengo ahí Y perfecto Simplemente las miro Y selecciono Cuáles son mis favoritas Y si las hago con la cámara Muchas veces Como no estoy en casa Tengo un cable Que lo tengo desde hace dos años Y os podéis creer Que hoy justamente Hoy Que grababa este vídeo Para vosotros He perdido el cable Dos años Con mi querido cable Y hoy que lo necesito realmente Porque os lo quería presentar Ha decidido Dejarme En serio Que no me puedo creer Cómo después de dos años Llenos De aventuras Juntos Mi cable Haya decidido irse O sea Me ha acompañado A las Maldivas A California Un montón de sitios Mirad En todos estos sitios He ido con mi cable Ya he decidido Dejarme sola Me he buscado Una foto por internet Y os lo voy a dejar Por aquí Se llama Adaptador de conector Lightning Al lector De tarjetas SD El nombre es complicado Pero es un cable Muy sencillo Que podéis encontrar En la Apple En cualquier tienda De electrodomésticos Y en serio Fue de los mejores Descubrimientos De mi vida Porque Simplemente Tienes que poner La tarjeta SD La conectas al iPhone Y seleccionas las fotos Que te quieras pasar Y Uy Ahora Voila Al momento Al instante Va Terminado Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya sido Un poco útil Aunque sea Un poco Un poquitín Ya me haréis feliz Si es así No os olvidéis De suscribiros Darle like Dejadme en los comentarios Lo que queráis Y todas esas cositas Que siempre digo Que soy muy pesada Y que ya sabéis Ahora sí No me enrollo más Muchos, muchos besitos Y nos vemos En el próximo vídeo Chau Chau Chau